Nicolás García Uriburu. Nicolás nos dice desde la historia, basta, basta de lastimar la tierra, el planeta, los animales. Recuerdo también todos los momentos vividos con él, tantos que no alcanzaría esta grabación para hacerle sentir todo lo que fue viajar con él. Me acuerdo París, en esa casa divina con Nicolás y Blanca. Recuerdo cuando pacientemente, con todo amor, vino a mi casa y me pintó una pared entera que yo quería tener verde, con mariposas blancas y rosas. Su generosidad no llegaba, quedó horas, días pintando ese mural. Me acuerdo cuando plantamos un árbol en la avenida 9 de Julio. Recuerdo cuando le compramos los primeros hombúes, que además le compré los que tenían agua abajo, que no había muchos de esos. Recuerdo nuestras comidas, nuestras risas, su generosidad, su amor, profundísimo por el planeta, por la tierra, por todo. Esa fue su vida, un legado realmente. Les dejo un beso y vamos a seguir oyendo a Nicolás García Uriburu. Yo denuncio con mi arte el antagonismo entre naturaleza y civilización. Es por eso que coloreo mi cuerpo, mi sexo y las aguas del mundo. Los países más evolucionados están destruyendo el agua, la tierra, el aire. Reservas del futuro en los países latinoamericanos. Somos casi agua, vivimos en ella. Antes de nacer y en su composición está el origen de la vida. El agua es el más importante de los cuatro elementos, junto con la tierra, el aire y el fuego. Las culturas primitivas la representaban en forma de lágrimas y sapos, siendo venerada para favorecer sus cosechas y fertilidad. Hoy, solo el 2% de las aguas del mundo es potable. Y mil millones de personas en todo el planeta no tienen acceso a ella. Desde la era industrial, el hombre ha contaminado, ha enfermado los ríos y el mar. Los barcos derraman petróleo, las empresas arrojan fluidos tóxicos sin reparar en el daño que ocasionan. La polución es el cáncer del agua. ¿Cuál será su venganza? ¿Nos devolverá nuestra agresión en catástrofes, inundaciones o diluvios? ¿O la someteremos del todo? En general, el sur es pobre y el norte es rico. El capitalismo salvaje es invento del norte, donde el time is money y nos han impuesto el consumismo. Con esta arma de ganar dinero, se destruirá el equilibrio del planeta. Ya el hombre ha logrado herir la atmósfera. El efecto invernadero con el uso de combustibles, fósiles y el agujero de ozono. Con los gases, cloro, fluoro, carburos. Todo producto del norte. Nicolás García Uriburu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.